Hasta me atrevo a besarte, fíjate. Gracias, modesta. No tiene nada que agradecer. Lo que hiciste, encargarte de Gasca, es algo que no voy a olvidar jamás. ¿Concluyó su investigación? Sí, su reverencia. ¿Y? No encontré ningún rastro de veneno en los restos de comida, ni en las botellas que hallamos en la celda. Entonces, murió endemoniado. Así parece. Ponga también eso en el reporte que enviaremos al inquisidor general. Estoy seguro de que Fray Bartolomé de Valdés va a estar muy complacido de saber que el asesino de su hermano murió condenado al fuego eterno. Alabado sea el nombre del Señor.